Vamos a desmantelar las estructuras que no corresponden al diseño original del puente. Se hizo un análisis con corresponsables estructurales y en su análisis arrojó que esas estructuras deberían de retirarse para ofrecer un mejor funcionamiento y un mayor tiempo de vida del puente. Y después empezaremos con los trabajos de rehabilitación de barandales, de jaula y las escalinatas de los puentes que será con lo que se estará concluyendo para no tener acceso al puente hasta que no se concluyan los trabajos. ¿Cuánto tiempo van a durar estos trabajos de rehabilitación? Estos trabajos los estamos calculando de 15 días a 3 semanas, dependiendo también con las cuestiones que nos encontremos. Es un trabajo de remozamiento, de reestructura, que tenemos un calendario, pero sobre este pudiera haber trabajos que no estaban previstos y que se tendrán que atender de manera oportuna. A todo este trabajo quiero comentarles, hubo el dictamen, el diseño y habrá la supervisión de corresponsables estructurales. No haremos nada fuera de los ojos de los especialistas en la materia. ¿Cuánto costará? La rehabilitación andará oscilando alrededor de 700 mil pesos y quiero mencionar esto, esto logramos disminuir costos, ya que las criterias de servicios sustentables, servicios públicos, con su área de remozamiento será quien hará los trabajos y únicamente estaremos comprando los materiales. La instrucción del alcalde José Luis Uriostegui fue economizar en lo mayor posible sin poner en riesgo... ¡Gracias!